Estamos en un nuevo video Estamos en un nuevo video Esta vez estamos en Doors Otra vez, esta vez estoy solo No estoy con nadie, pero Bueno La verdad que Me adelanto un poco Para no No estar tanto tiempo Pero bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no Doors Cuando menos te lo esperas Escuchas un ruido Y es un ruido Insta-kill O sea, por él no escuchas arroja Entonces Estás morido Y sé que tengo que usar la estrategia De mirar en diagonal Cuando abro una puerta Pero Y bueno Si me lo preguntan No son amigos míos estos Son simplemente Personas random ¿Dónde estás? La puta madre ¿Dónde te ¿Dónde estabas? Para Otra vez Otra ¿Pero de dónde vienen? Uh, para La última vez No me pude pasar El lugar de SIC Pero ahora soy Más pro Y ya me sé pasar El lugar de SIC El lugar de SIC Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Voy a estar atenta Por si me Por si me toca Otra Scratch Porque Porque Estoy Ganada de vida Tú Uff Estoy Nada de vida Ojalá Me voy a sacar La habitación oscura Para que Yo me voy a matar Uh, uh Ahí está En su manchita Negra Del Minecraft No sé Pero bueno Bolu ¿Por qué Mis olas Están de huevo? Ay Bolu Las olas Un día Tonto Por si me lo preguntan Sí Sé que Sé que el final Es así Y la persona Que usan De SIC Así que No me lo tengo Que preguntar Creo que aquí Vamos a estar Por mucho tiempo Con nuestros compañeros Y eso me alegra Porque quiero Pasarme doors En un video Como tipo Speedrun O lo digo así Porque Este es mi Primer Speedrun Porque ellos Saben que A mí Me encantan Los speedrun Porque creo Que nadie Lo sabía Pero Me da igual ¿Y por qué Nadie agarra Esta llave Antes? ¿Qué boludo? Si ya tenemos La llave Ah Otra vez Dale ¿Dónde Comencen De orden Ya no es Ya tengo Muy poca vía Por favor El Ah Corre Como les decía Confianza Confianza Siempre estos Pasillos Nunca me den Confianza Aunque ya Pasamos De la Habitación De Seek Abrete Ahí están Los ruidos De Figur ¿Y esta Figur? El Demogordon Redondo ¿Qué es Está caliente? Está caliente What the fuck ¿Qué es Para Figur? Para Figur Está caliente ¿Qué es Pero me está jodiendo la puerta del chavo